Muy buenas a todos, hoy vamos a ver lo de las frecuencias para la barra madre, ya expliqué las diferentes barras que hay, los materiales. Hoy vamos a aprender cómo meter las frecuencias. Hay que apuntar también y se las deben de memorizar las que más usen. Voy a dejar aquí una, voy a compartir la pantalla para que vean. Gracias. 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 Las ecuaciones. Las ecuaciones. Las ecuaciones. Las ecuaciones es cuando tú lo pones, haces tu barra, lo pones arriba y te empieza a girar. Esas son las ecuaciones o las ecuaciones. Esas son las ecuaciones o oscilaciones. Digamos, aquí un ejemplo te pone, 4 más 4, te va a girar 4 veces hacia un lado. Se va a parar, va a realizar su punto de búsqueda y va a girar hacia el otro lado 4 veces. Se para y luego gira otra vez una, se para y de vuelta otra. Así es como se confirma el objeto que está enterrado debajo. Esta que puse, por ejemplo, es la primera, es de escaleras. Y digamos, si fueras en cotabro, se va a girar 5 veces hacia un lado, se va a parar 5 veces hacia el otro lado, se para una vez al otro lado y se regresa otra vez al otro lado. Y se va a poner en su punto de búsqueda. Así es como te puedes checar las ecuaciones. Y aquí tenemos la primera, 4 más 4, más 1, más 1. Con las escaleras, el siguiente es oro. Cuarzo, plata, cerámica, puerta, diamantes, ser humano, rubí, vidrio, esmeralda y cifro, agua, mercurio, plomo, dinero, billete. Ahora vamos a lo importante también. Cómo se meten las frecuencias. Las frecuencias se van a meter, tú vas a agarrar tu varilla y vas a pegar en el suelo. Digamos, si vas al campo y hay tierra, busca una piedra que sea este o algo sólido y vas a pegar según tú lo que vais a buscar. Voy a poner un ejemplo, si yo voy a buscar este en un hueco con metales, que es a lo que todos vamos por los terceros. Voy a buscar, voy a meter la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se fijan, la barra hace una curvatura, que es donde está metiendo la frecuencia. Bueno, ya que tenemos la frecuencia, tú la dejas y empieza a trabajar la varilla, empieza su búsqueda. Después de esto, vas a llegar al punto, a donde te guía. Vas a llegar, cuando tú te vayas acercando, tú vas a ir con tu varilla a la altura del pecho. Cuando te vayas acercando, tu varilla te va a pegar aquí en el pecho. Una cosa muy importante, tú vas a ver si lo que se ha enterrado es hecho por el hombre o es mineral. Aquí entra la 7, viene siendo así. Si te da 1, 2, 3 y se queda ahí. Es algo hecho por el hombre. Y si te da 1, 2, 3, 4, es mineral. O sea, no vale la pena excavar, para que no perdas el tiempo. Así es como se meten las frecuencias. Y cómo se localiza tu objetivo. Después de que hayas localizado tu objetivo, tú vas a alzar tu vara. Pero es así. La dejas un momento así en el suelo, sin frecuencia. La levantas, alzas tus manos. Y te va a pasar a girar. Ahí es donde te va a dar las ecuaciones. Depende de lo que te marque aquí, o las vueltas que te dé. Tú checas a tu tabla qué es lo que te encontró. Así tú ya sabes si excavas o no excavas. Otra para checar si es bueno o si es hecho por el hombre. Es mineral. Tú llegas al punto. Te pones en porción de firme. Va a estar así tu barra. Haces tu pie derecho. Un paso tras un paso normal hacia atrás. Si tu barra se hace hacia adentro, es que es bueno. Si se hace hacia afuera, es que es mineral. Otra para comprobar. Ahora con el otro pie. Haces lo mismo. Tu pie hacia atrás, en el izquierdo. Igual de manera. Si se hace para acá. Es este, hecho por el hombre. Si se hace hacia el otro lado. Es mineral. También lo puedes hacer así. Con tu barra. De frente. Y le alzas una mano. Y te va a hacer los mismos. Es ese acá. Y hacia el otro lado. Hay otro que también con el oído. Lo pones así. Y luego lo hago. O sea, son las formas de comprobar si es bueno o mineral. Para que chequen ahí que no es. O sea, si deciden excavar o no excavar. No se hace. No. No se hace. No se hace. No se hace. bueno se recomienda usar las frecuencias que es la 2, la 4 la 6 y la 14 en primera la 6 porque todos vamos a buscar este tesoro bueno pues se mete huevo con metales te voy a buscar cualquier metal que haya enterrado ya tu vas a checar si es bueno o el mineral la otra que levantes tu mano y cuantas vueltas te da para que veas que lo que hay ahí abajo para que veas que donde estas en el en el centro del objetivo vas a poner dos frecuencias, vas a meter la frecuencia 2 1 ahí y te va te va a hacer esto lo mismo te va a pegar el pecho si estas en el lugar indicado si no ya sea cosa que te muevas un poquito hacia adelante los celulados y te tiene que embarcar ahí huecos 4 huecos de todo tipo también se usan y la otra la 14 huecos con presión 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 quiere decir que tiene gases gases que se que se hacen por el el metal enterrado igualmente es tu frecuencia 14 donde te guía llegas al lugar con todas las frecuencias te va a llegar y te va a pegar ahora una recomendación aquí tenemos tres frecuencias de déjenme hacer esto pequeño vamos a ver un poquito más grande tenemos frecuencias de oro que es la 9 la 20 y la 30 no les recomiendo que vayan a buscar este podo directamente o sea no aumenten las frecuencias se les comparto nada más pero yo les aconsejo que no lo hagan para buscar mejor vayan indirectamente indirectamente quiere decir que voy por plata meto la frecuencia 23 que me busque plata y si hay plata puede haber oro así es como se busca indirectamente o con la la 14 también al llegar ya te va a marcar ahí si te marcan los 9 y 9 1 y más 1 es que mi oro hay enterrado pero no metas la de oro directamente pues también es aquí buena para buscar agua la 10 y la 40 para los que se dedican a buscar esas personas persona o animal perdido en unos países pues se da mucho las esmeraldas los diamantes zafiro también le sirve ahí cerámica aquí nos referimos con la cerámica que muchas veces los entierros llegan a tener pues sus contenidos son de cerámica o de barro entonces también esa también ahí puede encontrar bueno yo les voy a dejar aquí esta licita para que la vayan copiando lo vayan anotando estoy dejando dos horas una que es la frecuencia y las otras las ecuaciones no se vayan a confundir espero que les haya dado el suficiente tiempo para que lo puedan copiar hay que poner poniendo pausa ahora que si quieren pues me pueden mandar un mensaje y yo se los hago llegar les hago llegar el archivo para el siguiente video les voy a enseñar pero como se meten las frecuencias en el en el péndulo también se usa con frecuencias los que quieran usar este este método si tienen alguna duda por ahí este pues se hagan comentario yo trataré de responderles lo más más pronto posible déjame ver si nos pasó algo por ahí que no creo esto es lo principal nada más para esto ya luego les seguiré haciendo unas demostraciones de las prácticas para que lo vayan practicando cómo se hacen cómo se va metiendo cómo se meten en el suelo cómo meten las frecuencias en el suelo cómo haces tu búsqueda voy a hacer unos así pero aquí en el patio con algunas monedas y para que vayan viendo cómo cómo va marcando ya si tengo tiempo pues ya también lo haré en el campo bueno nos estamos viendo para el próximo video espero les guste no olviden suscribirse y compartan nos vemos saludos